Bueno, ahora sí podemos decir Segunda princesa de la fiesta departamental de La Soca edición 2017 es Celeste Coraz que representaba la comuna de Villa Trinidad postulante 3 con 15 años Celeste se adjudica en esta noche ser segunda princesa de la 39ª fiesta departamental de La Soca Felicitaciones Celeste a continuación vamos a invitar al presidente del club a entregar un obsequio Flores de la mano de Javier Ferrero presidente de la Mutual del Club Atlético Libertad María Paula Salari también con presentes el presidente comunal José Luis Sánchez con un presente especial que realizaba la comuna a cada una de las candidatas y en este caso electa segunda princesa Felipe Micli también entrega obsequios unos cuantos regalitos que se llevan agradeciendo nuevamente a todos los comercios a la Mutual del Club Atlético Libertad Trinidad a la comuna de Villa a FUSA Frigorífico Unión Sociedad Anónima a Cooperativa Unión Villa Ana a Banco Nación Sucursal Villa a la Cooperativa de Servicios Públicos Villa Trinidad a Angélica Peinados a Villa Alpina SRL Pepa Núbel y Ferrero el Prado a la Escribana Pública Claudia Giovannini al Estudio Contable Bertero Pierantoni Giovannini al Estudio Buso al Estudio Contable Ananía Gorocito y Pepa a Trinidad Sport también agradecer a los comercios recordamos que hicieron donaciones que hoy las chicas miren está colmada de regalos y obsequios agradecer especialmente a Panadería Trinipam a Panadería San Cayetano a Soya Variedades a Margaritas a Panadería Delicias a Keila Grafer Luca Materiales Insumos Abrate Farmacia Vantage a Brayel Farmacia Galeano Beca Estética Pilar Calzados Oye Chica Susec Mil Variedades Santo Pecado y a Aparicio Televisión una larga lista y muchos obsequios para ellas ya conocimos quien es la segunda princesa en esta noche la tenemos allí rodeada de presentes con un hermoso ramo de flores segunda princesa Celeste Conard y ahora y ahora es el momento de conocer a la primer princesa la primera princesa no es de Villa Trinidad primera cosa para que sepan y decirles lo digo que es la postulante número 7 Diana Yelen González primera princesa de la fiesta departamental de la soja 2017 Dayana representa en esta noche a la comuna de Colonia Ana primera princesa que recibe flores de manos del presidente del club obsequios de manos de María Paula Salari de Marcos Clausen allí miren se llevaron la primer princesa la gente de Colonia Ana el senador Felipe Micli el presidente comunal de Villa Trinidad también entrega sus obsequios como así también Juan Díaz y el presidente de la mutual del club atlético Libertad Trinidad ¿cuántos obsequios? ¿cuántos regalos? Y ahora es momento de saber quién es la reina pero yo no voy a invitar a Solana y quiero decir unas palabritas de despedida ¿puede ser? antes de que yo les cuente a todos ustedes quién es la reina Soli el micrófono para vos para despedirte bueno muchas gracias antes que nada muchísimas gracias al club que me permitió representarlos durante todo un año que me apoyaron en todo nunca me dijeron que no a nada y después muchas gracias a mi familia a mi gran familia a mi novio especialmente que me acompañó en todas las fiestas a Maricel Cravero que me vistió en todas las fiestas y bueno estoy muy agradecida y muy orgullosa de haber representado esta fiesta durante todo este año hermoso gracias agradecemos a Solana Becerra que desde la organización la gente del club me ha manifestado realmente que ha representado la fiesta y muy bien y bueno les ha facilitado mucho el trabajo y la labor también a la gente del club esta muy buena representación y ahora Solana le va a dar esa responsabilidad a alguna de las bellas niñas que tenemos allí voy a buscar el sobre porque me olvidé quien era ay me agarró como una amnesia me odian en este momento a mi me encanta es lo que más disfruto bueno ahora gracias Villa por llamarme este año estoy muy contenta disfruto mucho de venir cada vez así que le agradezco a la gente del club que me tuvieran en cuenta hecho esto ay perdí el papelito de verdad ¿saben quién es la reina? ella es tiene 16 años es de Villa Trinidad y representa al club atlético Libertad Trinidad Romina del Valle Ullua postulante número 8 la amante reina departamental de la Soja en esta chiquésima novia edición saludando a todos ustedes la flamante reina que recibe de la mano de Solana Becerra antes del primero la banda tiene razón al presidente del club Ariel Galeano le entrega la banda correspondiente como reina de esta trigésima novena fiesta departamental de la Soja esperamos a que hagamos el traspaso de los atributos de reina un segundito así Solana se despide entrega cetro corona capa para completar todos los atributos a reina también voy a pedir un fuerte aplauso a todas las candidatas y postulantes sé que esta noche estuvieron con la mejor que se llevan de obsequio la remerita que lo hicieron en el primer desfile y que agradecemos desde ya su presencia pero esta noche tiene una reina y es ella es de Villa Trinidad representaba al club atlético Libertad Trinidad Romina del Valle Uyúa así entonces recibe corona también para completar con los atributos de la mano de Solana ya con los atributos de reina durante un año representará esta fiesta departamental de la soja just go by oh is it too late